He escuchado otra parábola. Era un propietario que plantó su viña. La rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron. Golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Respetarán a mi hijo, se dijo. Pero al ver al hijo, se dijeron entre sí, es el heredero. Matémoslo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable a esos miserables. Respondieron. Y arrendará la viña a otros labradores. Que le den su parte del fruto a su tiempo. Y Jesús les dice. ¿No habéis leído las escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular. El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os quitará para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle. Pero tuvieron miedo a la gente. Porque la multitud le tenía por profeta. ¡Gracias!